Soy perfecto pero sin real Que no te tengo parece surreal No lloro el señal que se te hace especial La foto que subiste te la quiero tomar Ay, mi hermosita No hay una piel de tu novia me diste No hay una piel de tu novia me diste Dime, tú te sientes igual que yo Cuando caiga la noche nos calienta y yo Recuerdo las locuras que seamos por amor Dame un chance, prometo hacer lo mejor Odio que extraño tus besos Prácticamente yo no te supero Y no sé qué puede pasar Deciste más allá No quiero estar contigo otra vez Odio que extraño tus besos Prácticamente yo no te supero Y no sé qué puede pasar Deciste más allá Por qué no estar contigo otra vez Bebé, tú no sabes cuánto te extraño A ver, dejamos tus muertos extraños Es mentira que te hice daño Separado, separado nos hacemos daño No quiero que extraño No quiero estar contigo otra vez No quiero estar contigo otra vez ¡Suscríbete al canal!